Pues verdaderamente bastante bien, desde que iniciamos la preparación, que fue por octubre desde el año pasado. Acudieron muchísimos jugadores de sub-19 interesados en este nuevo proyecto que creamos desde el GFA, que era crear la selección sub-19, y ha ido sobre ruedas. La pena fue que el COVID nos paró la continuidad a partir de diciembre y hasta prácticamente septiembre no hemos vuelto otra vez a retomar los entrenamientos, pero muy contentos. Muy buena afectación, los niños muy comprometidos y eso es lo más importante inicialmente. De la posición, sabemos que es un grupo bastante complicado, estamos hablando de dos selecciones que ya han competido anteriormente a este nivel de sub-19, por lo tanto sabemos que va a ser complicado, pero bueno, como sabemos estamos en development moment, lo importante es que estos niños sientan que tienen opción también de poder jugar fútbol sala, disfrutar de este deporte y lo están haciendo, porque estamos cada vez más iniciando este proyecto, digamos continuando este proyecto y nos está llevando a una situación que por ejemplo ya tenemos una base muy sólida para el próximo europeo sub-19 de fútbol, que sería en 2023 y muchos de ellos van a vivir la experiencia ya en este torneo. Muchísimo, ¿no? Porque la verdad que el GFA siempre ha apostado muy fuerte por el fútbol sala y en realidad nada más que se tiene que ver con las ligas y con la selección senior y cuando yo lo comenté con ellos directamente me dieron el ok y me ha apoyado en todo momento, tanto ha sido así que tenemos que ver que hemos conseguido hacer hosting aquí en Jeep y va a ser una experiencia muy bonita, con que la propuesta que está teniendo el GFA con el fútbol sala aquí en la verdad está haciendo increíble. Eso yo ya se lo digo, aparte de la experiencia de competir a un nivel internacional, ¿no? Hacerlo en tu casa, con tus familiares, es una sensación de comodidad, ¿no? De decir, es lo máximo que pueden representar tu país en casa, ¿no? Aunque tienen que sentirse súper orgullosos, aparte de que van a representar a su país aquí, se tienen que sentir orgullosos porque han hecho un trabajo muy, muy bueno y eso se verá reflejado, esperemos que se vea reflejado en los partidos. Hemos hablado, ¿no? Yo creo que es una, va a ser una fiesta muy, muy bonita para lo que es el pueblo de Irretá, ¿no? Vamos a tener mucha gente que van a venir, tanto familiares de los jugadores y demás y es lo que hemos estado hablando, ¿no? Yo creo que con la gran familia de fútbol que hay en Irretá hay muchas ganas de que haya torneos internacionales aquí. Entonces, yo creo que se va a ver reflejado y vamos a tener una muy buena asistencia a los partidos. Vamos a disfrutar muchísimo y eso, y yo creo que animo a todos los posibles que puedan pasarse por el campo, que vengan y disfruten de una fiesta muy bonita que va a ser este torneo. Gracias por ver el video.